Fuente de Luz presenta Y viene siendo la danza Karar Esa danza, ese tipo de danza la encontramos nosotros en 2 Samuel 6, 14 al 16 Específicamente la palabra que encontramos ahí está en Hebreo 3769 David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido con un efod de lino Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció en su corazón Ok, que saltaba y danzaba delante de Jehová Entonces él estaba haciendo una clase de danza Karar Y fíjense el significado de Karar dice que es dar una vuelta rápida Girar, remolinear Vemos a David el ejemplo, el alabanza y la adoración que le agrada a Dios Cuando estaba delante del arca del pacto se presentó a llevar un efod de lino Es decir Entendió su sacerdocio sin ser levita Sino que el sacerdocio de un nuevo orden Vemos que David se expresó espontáneamente Danzó sin ensayar Manifestó la alegría de estar cerca de Dios Tanto que su Tanto que Mical lo menospreció Porque El cristiano carnal no comprende al espíritu Ni las cosas del espíritu Bueno, entonces aquí tenemos nosotros a David danzando Remolineando Y nosotros encontramos ahí que Mical Quien según al parecer que Mical se volvió su esposa Después, ¿verdad? Su esposa, ¿verdad? Vemos que Mical lo menosprecia Por estar él danzando Pero el asunto es que Ahí tenemos el ejemplo de la danza Karar Una danza Una vuelta rápida Girar, remolinear Entonces está en hebreo El 3769 es la palabra Vamos a A pasar así rápidamente A la otra clase de danza Que es un poquito Difícil de escribir Es Es Cajun Cajun Esa danza Cajun Es la del hebreo 2342 Y fíjense que Se puede traducir Torcer O girar De una manera Circular O espiral En jueces Capítulo 21 Verso 21 Es más o menos Yo más o menos Me lo imagino así Porque uno puede torcerse así En forma espiral Entonces Las mujeres Danzaban de esa manera Vamos a ver ahí El ejemplo de Cajun Si, si quieren Leemos desde el 18 Para tener un contexto Más amplio Pero nosotros No les podemos dar mujeres De nuestras hijas Porque los hijos de Israel Han jurado diciendo Así bajo Así ven Maldito el que diera mujer A los benjamitas Ahora bien Dijeron He aquí cada año Hay fiestas El límite De Jehová En sí Que está al norte De Betel Y al lado oriental Del camino Que sube De Betel A Siquén Y al sur De Lebruna Y mandaron A los hijos De Benjamín Diciendo Y Y ponen Emboscados En las viñas Y estar atentos Y cuando me vais Salir A las hijas De Silo A bailar En corros Salir De las viñas Y arrebatar Cada una Mujer Para sí De las hijas De Silo He Iros A tierra De Benjamín Va Tomen una mujer Cada uno Ahí les dijeron Va Pero La cosa es que Ellas Ellas salían A danzar Y esa Esa vila Dice a bailar ¿Verdad? Pues Estas mujeres Cada año Para hacerle fiesta Al señor Salían Danzando Entonces Esa palabra Que aparece ahí Que dice La Biblia En la versión Que tiene Doña Olga Dice que Salían a bailar No sé cómo dicen Las otras versiones Esa palabra Es esta palabra Que les acabo De decir El acajul Que significa Retorcer O girar De manera Circular O espiral Dice Nos habla De una Danza De restitución Porque Dios Permitió Que fuesen Restituidas Las mujeres En la tribu De Benjamín Para poder Tener Descendencia Si nosotros Leemos Todo el contexto Encontramos De que Para estas mujeres Ya no había Hombres En esa tribu O sea De alguna manera No iban a tener Descendencia Pero a través De que Se dio Esta situación Entonces Ellas pudieron Tener Descendencia Entonces Ese tipo De danza Tiene una Relación Con la Restitución Si alguien Ha perdido Algo Y entonces Lo recupera Es una especie De restitución Entonces De ahí Es donde Proviene Ese 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 Tipo De De danza También ¿Verdad? Pero En si Las mujeres Iban a salir A danzar Para hacerle Fiesta Al señor Ojo No era Para hacerle Fiesta Al hombre Que les iba A tirarle En busca Ahí ¿Verdad? O sea Hay que Dejar bien Clara Esa parte Lo que pasa Es que Miren Pues Cuando nosotros Alabamos Al señor Algo Sucede Cuando nosotros Danzamos Para el señor Algo Sucede Bueno Por supuesto ¿Verdad? Cuando Danzamos No para El señor Sino que Para Alguien Más También Algo Sucede Entonces La cosa Es que Cuando Danzamos Algo Sucede Dependiendo Para quien Danzamos Así 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 va A ser Lo que Va A suceder Si Pero Ahí Tenemos Ese Tipo De Danza Cajón Este Este Otro Tipo De Danza Es Sac Sacaj ¿Han Han Si Ustedes Alguna Persona Que Está Danzando De repente Aparece Como Riendose Demasiado Pues Eso También Está En La Biblia Porque Sacaj Se traduce Reir Regocijar Saltar Danzar Divertir Jugar Maniobrar Lo que pasa Es que Mire Pues Hay ciertas Cosas Que Vienen De Parte De Dios Que También Hay que Arrebatarlas De hecho Cuando Ellos Iban a Entrar A la Tierra Prometida Tuvieron Que Entrar Y Pelear Con Gigantes Y Todo Lo De O sea Fue También A la Fuerza Hay Cosas Que Vienen De Parte De Dios Que A veces Hay gente Que Que Dice No Mire Siete Dios No Me Fue 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 Como A la Fuerza Pero Si Nosotros Nos Damos Cuenta Venía De Parte De Dios Para Que Hubiera Descendencia Ajá No No Recuerdo Específicamente Por qué Se habían Terminado Los hombres De Esa tribu Me Imagino Que Por Tema Lo Mismo De La Guerra Pero La Cosa Es Que Eso está Bien Verdad Para Poderlo Analizar Que Realmente Hay Cosas De Verdad Hay Cosas Que Hay Que Hay Que Luchar Por Ellas Y Se Ve Mucho Ya Que El Tema Se Presta Para La Situación Sentimental Yo He Escuchado Solteros Verdad Que En Algún Momento Llegan A Pensar Dicen Bueno Siete Dios Ella me Tiene Que Buscar Jala Siete Dios Ella me Tiene Que Enamorar Pero No Es Así El Hombre Que Tiene Que Ir Y Tirarla Emboscada Tirarla Ajá Hacerla Emboscada Porque Si no 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 puede Ser O sea Tiene Que Ser Tiene Que Ser Esforzada Definitivamente La La Conquista ¿Verdad? Si Definitivamente Bueno Entonces Saca Ah Si El Número Esta Palabra Es Está En el Hebreo Siete Mil Ochocientos Treinta Y dos Fíjense Que Y Le Encontramos En la Biblia En el Libro De Proverbios Capítulo Treinta Y uno Verso Veinticinco Proverbios Treinta Y uno Veinticinco Como dice Fuerza Y honor Son tu Vestidura Y se Ríe De lo Porvenir Fuerza Y honor Son tu Vestidura Y se Ríe De lo Porvenir Ajá En algunas En algunas Versiones Dice Y danza Con alegría De lo Porvenir Y danza Con risa De lo Porvenir Entonces Llega un Momento En el que Nosotros Podemos Tener La certeza Que Dios Nos va A bendecir En algo Entonces Nos llenamos De alegría Y es una Forma De alabar A Dios De De esa Manera También De hecho Dios dice Que hay que Dar gracias A él En todo Tiempo Entonces Esa risa No es una Risa De burla Sino que Es una Risa De alegría De lo Porvenir O sea Que la risa También es una Expresión De alabanza Viéndolo Desde ese Punto De vista Y almorcea El rostro Así es Como dicen Las otras Versiones Que más Tenemos Ahí Proverbios Se ríe De lo Porvenir Eso De la Mujer Virtuosa De la Mujer Virtuosa Está Hablando Ahí Si Pero Pero Que Está Proverbios Si Se Había Pasado Si Está Hablando De otra Cosa Pero Todo El capítulo 31 Es bien Bonito Para las Mujeres Yo creo Que Si Las Mujeres Quisieran Tener Un parámetro De cómo Deberían Ser Ellas 31 25 Ah Así Era El 25 Como Dicen Así Dicen No Es Otro Vamos a dejarle Tarea A las Mujeres ¿Dónde están Las Mujeres? Quieren Tener Un Parámetro Una Idea De cómo Deberían Ser Para A A Dios Y A Su Marío Léanse Todos Los Días El Proverbios 31 Ahí Está La Mujer Virtuosa Sinceramente Yo Cuando La Primera Es Que Logré Entender Un Poquito Más Ese Proverbio Me Recordé Mi Mamá Fíjense Mujer Virtuosa Porque Bien Bonito Todo Lo Que Dice Aquí Es Donde Viene Otra Palabra Otro Tipo De Danza Que Viene Siendo La Danza Chorrus Significa Compañía De Danza Y Músicos Esa Palabra Está En Griego Es la Palabra G Cinco Cinco Veinticinco Ajá La del hijo Dice que él Escucha A lo lejos Las danzas Y su hijo Mayor Estaba En El Campo Y Cuando Vino Y Llegó Cerca De La Casa Oyó La Música Y Las Danzas Oyó La Música Y Las Danzas Esa Palabra Danzas Esa Palabra Chorrus Del Griego Cinco Mil Quinientos Veinticinco Y Entonces Este Su Significado Es Compañía De Danza Y Músicos Miren El papá Mandó A Contratar Una Compañía De Danza Y Músicos Para Celebrar Que el Hijo Que se Había Perdido Había Regresado En el Momento Del Hijo Pródigo Entonces Este Esa Danza Normalmente Se Da También En Tiempo De Restitución Cuando Hay Un Tiempo De Que Algo Se Había Perdido Y Lo Recupera Uno Entonces Se Da Ese Tip Se Puede Dar Ese Tipo De Danza Sinfo Escuchó La Sinfonía Y La Danza Y De De hecho Sinfonía La Palabra La Forma Más Correcta De Llamar Música En Vez De decir Música Debíamos Decir Sinfonía Porque Música Viene De Musa A Si Pues Zoom Nuestro Sistema Está Muy Potreado Si Pues Viene Zoom Zoom Del Sol Y Marte Cuando Adoraban A Marte También Casi Todos Los Nombres De Los Días Que Le Pusieron Nuestros Antepasados Tiene Relación Con Con La Idolatría Fíjense Pero La Cosa Es que Aquí Tenemos El Otro Tipo De Danza Para Ese Tipo De Danza Participan Varias Personas Son Varias Compañías Miren Pues Esto Es Como Que Por Ejemplo Invitáramos Aquí A Unos Tres O Cuatro Grupos De Cuando Dice Compañía Puede Referirse Como Un Grupo Va Definitivamente Luego Vamos A Explicar Otras Cosas De Por Qué Se De Por Qué Se De Danzar Pero Todavía Tenemos Acá Por Ejemplo La Danza Agalliao Esta Es Una Vamos A Ver Esa La Encontramos Miren Está Entre Una De Las Primeras Palabras Del Griego Es La Griego 21 Se Traduce Altar De Gozo Exaltar Y Regocijarse El Señor Se Regocijó En El Espíritu Santo Cuando Los Setenta Regresaron Contando Que Aún Los Demonios Se Le Sujetaban En Su Nombre Lucas Capítulo 10 Verso 21 Exaltar Y Regocijarse Eso Significa Ajá Por Favor En Aquella Misma Hora Jesús Se Regocijó En El Espíritu Y Dijo Yo Te Alago Padre Señor Del Cielo Y De La Tierra Porque Escondiste Estas Cosas De Los Sabios Y Entendidos Y Las Y Las Has Revelado A Los Niños Si Padre Porque Así Te Agradó Va Ahí Tenemos Nosotros Un Momento En El Que Jesús Hizo Una Expresión Porque Estamos Viendo Danza Y Expresiones Verdad De Alabanza Entonces Una Forma De Expresión De Alabanza Es Cuando Uno Se Regocija Entonces Jesús Se Regocijó Y Y Dijo Entonces Te Alabo O sea Si Ustedes Se Dan Cuenta La Alabanza Va De La Mano Con El Regocijo En Este Caso O sea El Regocijo Es Una Expresión De Alabanza Se Regocijó Y Luego Dijo Lucas 10 21 Se Regocijó En El Espíritu Dijo Yo Te Alabo Padre Ok Pasemos A Otro Pasaje En Juan San Juan Capítulo 8 Verso 56 Abraham Nuestro Padre Se Gozó De Que Había De Ver Mi Día Y Se Gozó Ahí Volvemos A Encontrar Esa Misma Palabra Si Se Regocijó Se Gozó Abraham Igualmente Tenemos Otra Vez En El Libro De Hechos Capítulo 2 Verso 26 El Agallío Ahora Vamos a poner Enrique Que Lo Lea Hechos 2 26 Y Dios Los Levantó Sueltos Los Dolores De La Muerte Por Cuanto Era Imposible Que Fueran Retenidos Por Ella Pues David Dice De Él Veía Al Señor Siempre Delante De Mí Porque Está A Mi Diestra No Seré Conmovido Por Lo Cuál Mi Corazón Se Alegró Y Se Gozó Mi Lengua Y Aún Mi Carme Descansará En Esperanza Si Está Hablando De David Pero El Asunto Es Que Habla De Un Gozo De Un Regocijo Entonces Es Una Forma De Expresión También Para Alabar Al Señor Si Está Hablando De Jesús Ahora Vamos Vamos De La Danza Shairo Griego 54 63 Significa Estar Alegre Y Feliz Calmadamente Hay Hay personas Que Pueden Estar Alegres Y Feliz Pero Calmadamente No Necesariamente Remolineando Saltando Riendo Y Todo lo demás Y También Así Se Puede Alabar A Dios Calmadamente Ahí Si Ya Se Dieron Cuenta Que Hay Al Gusto Del Cliente Para Poder Expresar Alabanza A Dios No Necesariamente Hay Una Sola Forma A A veces Nosotros Quisiéramos Que La Gente Alabara Así Como Nosotros Alabamos Pero No Es Así Hay Muchas Formas Como Alabal De hecho Dice Todo lo Que Respira Alabe El Nombre Del Señor O sea Que Hay Muchas Formas De Alabar Tu Nombre Y De Exaltarte Oh Jehová Pero Ahora Lo haré Remolineado Bueno Está Bien También ¿Verdad? Shadro Dice Significa Estar Alegre Y Feliz Calmadamente Primera De Corintios 13 6 No se Vuelga De la Injusticia No se Vuelga De la Verdad Es El Gozo Definitivamente Porque Quise Estar Alegre Y Feliz Calmadamente Está Hablando Del Amor Entonces Uno Cuando Uno Dice Que Ahí Está Hablando Del Amor Que El Amor Todo Lo Puede Todo Lo Soporta Y Luego Dice No Se Goza De La Injusticia Más Se Goza Miren Pues ¿Saben Cómo Es Esto Esto Es Por Ejemplo Cuando Uno Mira Una Verdad Uno Siente Un Gozo Entonces Uno Siente Un Shairo Y eso También Es una Forma De Alabar A Dios Con Ese Gozo Que Uno Siente De La Verdad Pero Cuando Cuando Una Injusticia Y Uno No Se Goza Por Esa Sino Que Más Bien Se Goza Por La Verdad Entonces Es Ahí Donde Se Da Esa Expresión De Alabanza A Dios Alguna Vez En Algún Momento A Nosotros Nos Toca Sabemos Algo Pero Uno No Lo Quiere Hablar Porque No Le Corresponde Pero Cuando Uno Se Da Cuenta Que Al Sale A Que Al Fin Salió Entonces Es Una Forma De Expresión De Alabanza A Dios También Es Amor El Amor Se Goza De La Verdad Y Todavía Nos Va a dar Tiempo De Ver Dos Tipos De Danza En Estilo Negativo Que También Aparecen En La Biblia La Danza Pasaje Esa La Podemos Encontrar En El Diccionario En Hebreo 64 52 Dice Que Significa Saltar Encima Primera De Reyes 18 26 Como Dice Los Profetas Tomaron Otro Que Se Les Dio Y Les Prepararon Y Luego Invocaron El Nombre De Baal Baal Desde Las Mañanas Hasta El Mediodía Decía Que Baal Respondamos Respondamos Perdón Que Saltaban Alrededor Del Altar En Silencio Era Total Ok Este es aquel momento Cuando este grupo De personas Hizo una danza Para el Baal Para su Dios El Baal Entonces Pero Pero Leámoslo En otra Versión Como dice Acá Ellos Tomaron El Buey Que Les Fue Dado Y Lo Prepararon Y Invocaron El Nombre De Baal Desde La Mañana Hasta El Mediodía Decían Baal Respóndenos Pero No Se Escuchó Ninguna Voz Ni Hubo Quien Respondiera Entre Tanto Ellos Seguían Saltando Alrededor Miren Ellos Empezaron A Saltar Alrededor Imagino Una Especie De Danza Alrededor Porque Lo Que Pasa Que Se Recuerdan Ustedes Que Le dieron Un Buey A Ellos A Esos Profetas De Baal Y Le dieron Un Buey A Elías Entonces Elías Fue El que Les Dijo A Bueno Si Baal Es Su Dios Pues Vayan Después de Él Pero Si Dios Pero Si Dios De Ustedes Es El Dios Verdadero Dejen Ya Baal Y Entonces Hicieron Esa 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 Especie De Concurso Que Dijo Bueno A ver Que Descienda Fuego Y Que Queme El Altar Entonces La Cosa Es Que Ellos Saltaban Ahí Como Dice Acá Los Profetas De Baal Tomaron El Buey Que Les Dieron Y lo Prepararon E Invocaron En Nome De Dios Desde La Mañana Hasta El Medio Baal Responde Nos Gritaban Mientras Daban Bincos Alrededor De Altar Que Habían Hecho Pero No Se Escuchó Nada Pues Nadie Respondió Definitivamente Porque Baal Estaba Muerto Mejor Dicho No Existía La Cosa Es Que Saltaban Alrededor Es Una Danza Negativa O Sea Que Uno Puede Saltar Alrededor O Danzar Alrededor O Encima De De Una Especie De Idolatría El Día De Mañana Que Dios No Libre Que Estos Vayan A Saltar Alrededor Del Que Gane La Predilección Verdad Porque Esa es Una Forma También De Idolatría Lo Que Se Puede Presenciar El De La Burla Obviamente La Biblia La Tilda Como Mala Era Bullying Pero Pero Lo Que Pasa Es Que También Verdad Si Hay Una Pequeña Parte Reservada La Biblia Dice Que Dios Se Va A Burlar Entonces Y En Este Caso Ahí Se Burlaba El Porque Dice ¿Qué Hora Le Va Responder Si No Existe No Existe Todo El Día Clamando A Baal Y Nada Y Así Hay Mucha Gente Hay Mucha Gente Que Confía Aún En Baales De Este Tiempo Un Ejemplo De un Baal De ese Tiempo San Simón Definitivamente Ahí va La Gente Le Fuma Un Puro Y Le Pide Le Pide Entonces No No Le Responde Simón No Le Va Responder Definitivamente Bien Interesante Que Creo Que No Se Se Habían Dado Cuenta Que No Hemos Hablado De Una Danza Importante En La Biblia En Sentido Negativo Bueno Pero Tenemos Esta Miren Esta Es la Danza Oishomai Esta Danza La Encontramos En El Griego 3738 Y Específicamente En La Biblia La Encontramos En Mateo 11 17 Esta Esa Danza Que Hizo Una Muchacha Y Que Le Agradó A Cierta Persona Y Entonces Miren Esta Es una Danza Estilo Sensual Definitivamente De Esa Danza La Que Abunda En Este Tiempo Se Traduce O sea Significa Y El Era O Anío Por El Movimiento En Danza De La Fertilidad Y Tiene El Propósito De Estimular Las Pasiones Sexuales En Los Participantes Y En Los Observadores O sea Que La La Persona Que Danza Ese Tipo De Danza Estimula Sus Deseos Sexuales Pero No Solo La Que Está Danzando Sino Que El Que Observa Leamos Si Quieren Mateo Pues Capítulo 11 Verso 17 Entonces Puse La Cita Aquí Vámonos Entonces A Lucas Capítulo 7 Verso 32 Está Más Adelante Mateo Entonces Fíjese Semejante Son A Los Muchachos Sentados En La Plaza Que Van Voces Unos A Otros Y Dicen Os Tocamos Flauta Y No Vailasteis Os Indechamos Y No Llorasteis Mateo 14 6 Y Marcos 6 14 También Mateo 14 6 La Hija De Herodías Danzó En Medio Y Agradó A Herodes Va Esa Esa Que dice Danzó Lo hizo Con esta Danza Or Or Jomai Or Jomai Ella Danzó Con Ese Estilo De Danza Y Se Repite Porque Están Los Tres Evangelios También Está En Marcos 6 14 Lea Del 6 Al 12 Pero Cuando Se Celebraban Se Celebraba El Cumpleaños De Herodes La Hija De Herodías Danzó En Medio Y Agradó A Herodes Por Lo Cual Este Le Prometió Con Juramento Darle Todo Lo Que Pidiera Ella Instruida Primero Por Su Madre Dijo Dame Aquí En Un Plato La Cabeza De Juan El Bautista Entonces El Rey Se Entristeció Pero A Causa Del Juramento Y De Los Que Estaban Con Él A La Mesa Mandó Que Se La Dieran Y Ordenó Decapitar A Juan En La Cárcel Trajeron Su Cabeza En Un Plato Se La Dieron A La Muchacha Y La Entregó A Su Madre Entonces Llegaron Sus Disípulos Tomaron El Cuerpo Lo Entregaron Y Fueron A Dar La Noticia A Jesús Ok Si Ustedes Se Dan Cuenta Esa Danza Provocó Que Le Gustara Que Le A Herodes Pero Desencadenó Una Situación Negativa Bueno Principalmente Porque Recuerdan Ustedes Que Esta Esta Mujer Herodías Ella Era Esposa De Un Hermano De Herodes Pero Él Se La Quitó De Hecho Esta Muchacha No Era Hija Puramente De Él Porque Si No Diría La Biblia Que Danzó Su Hija Y Dice Que Danzó La Hija De Herodías O sea Era Solo Hija De Ella Entonces Se Dice ¿Verdad? Se Dice Que En Esa Danza Él Adhesió De De hecho Para Eso Es Este Tipo De Danza Para Provocar Los Deseos Sexuales Entonces Él Adhesió Entonces Él De Plano Dijo Esta Señora Que Tengo En Cualquier Momento Se Muere Me Quedo Con La Hija Entonces Pídame Lo Que Quiera Hasta La Mitad De Mi Reino Te Daré Lo Ajá El Asunto Es Que Es Estilo Negativo Entonces Si Alguien Quiere Danzar Así No Hay Que Verla Solteros Y Casados Fuente De Luz Ha Presentado Una Reflexión Espiritual A cargo De José Luis Cepeda Queremos Saber Si Este Tema Fue De Bendición Para Tu Vida O Si Necesitas Ayuda Con Oración O Consejería Contáctanos En www. Fuentedeluz.org O Escríbenos Al Correo Oficina Arroba Fuentedeluz.org